¡Jeje! ¡Vaya! ¡Bienso! Para que la goce Quisilberio Y ese es Super Show Los Ángeles Super Show Los Ángeles Vamos a bailar Vamos a bailar La noche te caeré bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y en el circo Hoy haces una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan ¿Cómo no me conocías? No En un boquete de mi pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Y yo no sé qué hacer La noche te caeré bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ay, 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 ay Ay, nadie Chiquita Y bailarle, bailarle Y les voy a contar una historia Que pasó aquí, compadre, en San Antonio Vaya, vaya Hay una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe Y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría Del matrimonio Así lo hizo Si comió el negrito Que sí Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, capullo Ajá El negrito es el único tuyo Nomás ese Oye, capullo Es que el sorullo es el único tuyo Hijo en su Oye, capullo Y cuántas veces me hiciste, güey Ay, pero es que yo no lo sé Oye, a lo que aquí tenemos Subversion Los Ángeles Allá para las chicas hermosas de negro Allá para nadie Oye, capullo A todos los quiero igual Para Juanito Pérez Oye, capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos de Jacob Sin perder la calma Oye, capullo Es hijo mío el negrito Sí Oye, capullo Es hijo mío el negrito Que sí Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, sorullo El negrito es el único tuyo Vamos, vamos Oye, sorullo Es que el negrito es el único tuyo Ayú, ayú Hija de tu mera mecha Yo Loca Loca Y saliste es igual a la otra Y al fin la voz me explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Y te llevas a tu negro Porque yo ya no lo quiero Vaya, vaya ¡Só! ¡Ay! 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 ¡Se acabó! Los Ángeles Ahí quedó para todos los presentes Este es bonito Por ocurrir Dejó un ¡Ay!